Si yo tuviera un barquito, yo le pondría tu nombre Pa' cada puerto al que arribe, sepan quién soy y de dónde Si yo tuviera un barquito, como Colón hizo entonces Navegaría los mil mares, solo por verte esta noche Que mi voz libre no miente, y al corazón que se asome Voy a decirle de isla, voy a decirle de isla, de mi huervazo el señor Que no te voy a nombrar, ni calles, ni monumentos Tú eres inigualable, para mí la incomparable, la dueña de todos mis besos Que no quiero aparentar, ni esconderme, tras las luces y tras el brillo Así tú me lo enseñaste, la humildad va por delante y el coraje lo por sí Déjame, déjame Que te lo quiero contar, déjame Que vengo con un chiquillo deseando estar contigo como la primera vez Déjame Que no se aguantan mis ganas, van desde el campo a la playa recorriendo mi niñe Déjame, déjame Que así lo quiso el destino, yo agarradito a tu nido para volar y volver Déjame, déjame Quererte como te quiero, tú el milagro y yo el deseo, ay mi huervazo Déjame Que todo este sentimiento no entiende de contratiempo Solo te sabe querer Y quiéreme, quiéreme Hay como el sol a la luna, quiere, quiere Hay como el cielo a los mares, quiere, quiere Que el mayor de mis triunfos es el amor que te tengo y que le voy contando al mundo Mi fandanguito mi amor, contigo nada me falta En una noche de estrella, el calor de una candela en el rocío doñara Suena al niño Miguel, ya torojo tu garganta La voz con más sentimiento que parió el cante flamenco por Alonno Cerralcada Tenía que ser de aquí La mujer que yo quisiera Y en la plaza de la moja Se encelaron las palmeras Cuando le canté al oído tembló hasta el puente del tinto Y la besé de mil maneras ¡Ale! 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 Que se dé mi alma ¡Ay vuelva! Tú fuiste el beso en la playa La novia que tuve y tendré La compañerita que encuentro pa' recuperar mi fe La mano que meció mi cuna y la que nunca me suelta Tú la estación de salida y tú, y tú mi billete de vuelta Mi huelva, te quiero, mi huelva, te quiero Dino de lo digo, me muero, me muero Dino de lo digo, me muero